Buena gente, antes de empezar os recuerdo que en la descripción tenéis un enlace distante en mi página en la que podéis comprar el juego digitales más baratos y apoyar al canal. Y ahora sí, vamos con el vídeo. Estamos en Nova Drift, no va a ser un primer contacto porque lo probé ya hace tiempo, es un juego que está en Early Access. Y se podría decir que es un Order Survivor, pero con naves espaciales, yo creo. Pero, ahora lo veréis, pero básicamente la base del juego es un poco Order Survivor, yo creo, sin más. Porque hay que sobrevivir, va subiendo a niveles, desbloqueando nuevas habilidades, armas y demás, o sea que sí, se podría decir que es un Order Survivor. A ver, esto es la pantalla de inicio de partida. Como veis hay varias cosas para seleccionar, que es lo que te modifican, es la puntuación final de la partida, que sirve para desbloquear cosas nuevas, que en este caso yo ya tengo desbloqueado prácticamente todo lo que hay. Solo me falta desbloquear el último candadito este. Pero como no sé cuántos puntos son, pues no he llegado a desbloquearlo porque las partidas se pueden hacer bastante largas. Entonces no me apetece estar ahí, que sé, cuatro horas en una partida para desbloquear el modo este, la verdad. A ver, tiene diferentes modificadores, que es lo que os digo. Te aumentan la puntuación y la experiencia que ganas. Entonces, cuanto más modificadores, más experiencia ganas. La puntuación yo os digo que da un poco igual, una vez tengas desbloqueado todo, porque no sirve para nada. A ver, por ejemplo, vamos a poner esta, que avanzan más rápido las oleadas. Esta empieza en la ronda 12, no la vamos a poner porque como es el primer vídeo, pues la vamos a dejar desactivada de momento. Esto es para que salgan más elites, no sé si ponerlo, la verdad. Yo creo que de momento en el primero no. Vamos a poner esto, que salen más asteroides por ahí. Los asteroides son piedras que te pueden chocar contra ellas y te haces daño. Y los agujeros negros lo mismo, es una cosa que te absorbe y te hace daño. Jefes más poderosos, de momento no, que hace mucho que no juego. Y esto es para activar todos los desafíos a la vez. Vamos a activar, pues, yo creo que en este primer vídeo activaremos solo estos dos. Ya en otros activaremos prácticamente todos. Y estos son los modos de juego. Tienes el modo de práctica, que es más fácil. Luego el modo sin límite, que está marcado siempre porque es, digamos, Toblion, por estar en early access. Que es como, que no hay modo historia, vaya. Que es jugar hasta que te mueras o hasta que tú digas, cierro aquí la partida. Y luego está el modo metamorphosis este, que es un poco rock-like. Que no sabes lo que te va a tocar, es como que tienen modificaciones random y demás. Que ya lo veremos en otro vídeo. Vamos a iniciar. Y como veis, pues, está nuestra nave. Vale. Está la nave básica. Nosotros tenemos que matar a las navecitas lilas. Vale. Y esquivar, pues, los proyectiles que tienen. Como veis abajo, tenemos, si os fijáis, tenemos una barra azul. Y una barra roja o rosa. La rosa se podría decir que es como la barra de vida y la azul la barra de escudo. Vale. Vale, vamos a poner las mejoras. Como veis, esto es pausa. Tenemos, podemos soltar la mejora, hacer reroll de las mejoras. Que como veis tenemos arriba 10 rerolls. Y podemos elegir diferentes ramas. Si os fijáis arriba a la izquierda, digamos que tenemos el primero de la izquierda es disparo. O sea, podemos tener diferentes disparos. Luego el de la derecha es el casco, que podemos elegir como diferentes naves. Cada uno tiene su habilidad. Y luego lo otro es el escudo, que es lo mismo. Cada uno tiene su habilidad. Esto es como que tiras unos rayos, un poco a melee. Esto es como si fuese una escopeta. Esto son tres disparos sin más. Esto es para lanzar granadas. Y esto es un pulso alrededor tuya en un rango pequeño. Entonces no me gusta. Podríamos pillar el disparo triple mismamente para empezar. Hay más armas, pero de momento vamos a ver esta. Que es un poco más simple. Luego tenemos diferentes escudos también. Tenemos este que los enemigos que están dentro se queman. Luego este que, digamos que, a ver, hace daño cuando la gente está dentro, o sea, los enemigos están dentro del escudo. Y te regenera a ti el escudo. Luego este que te mete un teleport donde rompen el escudo y hace daño. Este refleja proyectiles. Y este es como que tienes una barrera delante que te aumenta como la defensa. Creo que voy a pillar este. Sí, creo que voy a pillar el Reflexion, que es de los más basiquillos que solía pillar yo. Como veis, luego cada uno tiene sus valores. Tiene un cooldown de 7 segundos, digamos en regeneración cuando se rompe y demás. Vamos a pillar este, que nos da 120 de escudo, además. Luego el casco, que es lo que os he dicho de las diferentes naves. Tenemos esta, por ejemplo, que es como para hacer una clase de torretas, desplegas torretas, ofensivas a defensivas. Luego esta te hace invisible cuando no disparas, pero te da un bonus al disparar. Esta te deja, digamos, construir como amas proyectiles, porque hay un arma que es un boomerang y eso cuenta como constructo. Entonces puedes tirar más. A ver, en este caso. Esta, por ejemplo, es para pegarse a melee. Vale, gente, la he liado. Vale, he pillado una cosa que no quería. Y me ha tocado hacer un reset, pero bueno. Tenemos otra vez el disparo. El disparo esté dividido. Así que más o menos estamos igual. Lo que pasa es que me falta subir de nivel más. Para pillar el... Para pillar el casco, ¿eh? Ahora está. Y el escudo, a ver... Pues que el escudo este... Tiene muy poca vida. De hecho que tampoco... Vamos a meterle un reroll. Papial de reflexión. Como veis, cambia también el color de la nave. Lo único que... Es una locura. Cuanto más avanzas. Porque como veis... Pues... Sales por un lado de la pantalla y entras por el otro. Y pues... De todas formas es como que, no sé... En... En el otro intento es como que he subido más... Más de nivel. O sea, más rápido. No sé. Es raro. Creo que ha sido porque ha salido un enemigo que... Que cuando lo matabas... Digamos que lo que te... El resto del cuerpo también daba experiencia. Vale, a ver. Aquí. Que me he equivocado de botón. Llevi ya un casco que no quería. Vale. Esto es para mejorar el escudo. Esto no. A ver. Tres proyectiles de arma. Lo que pasa es que... Los proyectiles salen por el... Por el lateral. Entonces... Habría que disparar de lado. No me hagan a mí de convencer. Propulsores no. Yo creo que voy a pillar este sin más. Tenemos un poco menos de escudo. Pero... Nos da cadencia de tira. Bueno, entonces también un poco de dispersión. Velocidad de proyectiles. Y... Te... Digamos que retrocedes menos cuando disparas. Vale. Como veis luego aquí podríamos cambiar el equipo. Si no nos gusta. Cuando sube de nivel te deja cambiarlo también un poco. A ver. Vamos a pillar. De momento... Vamos a pillar velocidad de ataque. Estos son los drones y las minas que os he comentado que ya iremos viendo. De momento vamos a pillar velocidad de ataque. Y estaría bien pillar algo que tuviese rango. Yo creo. Bueno, lo que te decía es que es eso. Que llega un punto que se te empieza a liar. Porque como veis cuando sales por un lado de la pantalla apareces en el otro. Entonces... Los enemigos te pueden empujar. Incluso tú si tienes digamos mucha potencia de disparo. Puedes empujarte por la pantalla. Hay que tener cuidado con eso. Porque revienta un montón. Se te quita prácticamente el escudo entero. Vale. A ver. Hemos subido un montón de niveles. Podemos añadir... Más proyectiles. Pero me los separa más aún. No me convence. Velocidad de proyectil y daño en arma. Y esto es vida máxima. Voy a pillar más escudo. Yo creo. Porque como hemos pillado un casco que nos reduce el escudo. A ver. Vale. En principio tenemos... Voy a pillar esto. Que me hace que los disparos explosivos hagan más daño. Y los que no son explosivos... Reciben un aumento de daño también. Y... Ahora voy a pillar más vida. Lo que no sé... Se supone que... A ver. Vale. No. Yo lo que tengo son disparos potenciados. Pero no explosivos. Vale. Y esto me da... Radio explosión. Pero como no soy... O sea. Como no tengo explosiones... Inflijo un 15% de daño por explosión a la... Vale. Para un poco la música. Me estoy quedando un poco sordo. Lo de los controles es un tema. Porque los menores son un poco para play. Para la verdad. Y yo digo... No sé. Está... La verdad es que está muy guay. El juego. Lo que pasa es que... Por ejemplo tú si empiezas una partida... Las partidas son... Son bastante largas. Entonces si la empiezas... Es como que no te deja guardarla. Eso es una putada. Voy a meterle... Tamaño de proyectil. Daño de arma. Vale. Como veis. A la derecha. Salen como las ramas. De... De las mejoras que pillas. En principio puedes pillar... Puedes pillar todas las que quieras. Lo que pasa es que hay unas que te bloquean otras. Por ejemplo... Este. Bueno. Vamos a poner un ejemplo de disparo triple. El disparo triple. Por ejemplo. Te bloquea un disparo único. Que es más gordo y hace más daño. O sea. Para que os hagáis la idea. Y luego eso. Tienes que ir fijándote en las ramas. Pero bueno. En principio. Mira. Veis como este. La vida máxima. Digamos. Si pillo el coloso. Me bloquea. La habilidad de la izquierda. Que es el blindaje. Vale. Vamos a pillar el tamaño este de proyectil. Esto es un boss. Vale. Lo que pasa es que como tengo tanto daño. Pues lo voy a reventar. Ahí está. Porque con el disparo triple voy super cheto. Y encima. He pillado un booster. Como veis que tengo así como arco iris. Es un poco la estrella del Super Mario. Que lo pillas. Lo pillas a veces. No sé. No sé cómo exactamente ni cuándo. Pero a veces pues te boofas. Ahí viene. De que locura en verdad. Esto es una metralleta. Pero a saco. Y ya os digo. En principio la meta más básica es llegar a nivel 100. Porque en el nivel 100 es como que llega el último boss. Y ahí es cuando se supone que tendría que acabar. La partida. Puedes seguirla tú. Ya os digo. Y... Llega un punto que te bloqueas. Pues la siguiente mejora es la que tengo yo bloqueada. Pero como yo no sé cuántos puntos son exactamente. Pues... No me apetece jugar 4 horas a ver si lo desbloqueo. Es que es más. Vamos a subir de nivel. Tengo un montón de niveles. A ver. Este no lo quiero. Voy a intentar no pillarlo. Porque es que hay más dispersión en los proyectiles. Puede ser una aliada. Vale. ¿Veis? Este por ejemplo. Está bien. Pero me bloquea. 30% Tamaño de proyectil. Radio explosión. Voy a pillar este. Porque. Digamos que me divide los proyectiles que yo tengo en otros más pequeños. Y como disparo de 3 en 3. Pues voy a dividir un montón. A ver. Radio explosión me da igual. La torreta me da igual también. Vamos a pillar esto. De acumulación de armaduras. Vale. Esto para regenerar vida pasivamente. Esto no. Vale. A ver. Con lo que pillo. Que me acumula blindaje. Podemos hacer. Que me mejore la regeneración de escudo. O podemos hacer. Una burlita ofensiva. Para que. Las acumulaciones de blindaje. Salgan disparadas. Hacia el enemigo. Voy a pedir esto. Lo que os digo de la estrella de Mario. Es lo que pone arriba de hiper propulsión. Estamos en una oleada. Ya a 30. Como tengo. Como tengo la mejora esta. De que. Las oleadas vayan más rápido. Pues. Vamos a toda. Hostia. Se van volando. Literal. Que ajo una nave también. Luego como veis. Cuando viene la estrella de fuego. Aced de estas. Pues te ayudan. Porque pueden. Te matan. Te mataron. A una nave enemiga. A tocha. De un golpe. Como veis. Ahora mismo. Aún bastante bien de daño. Luego también. Lo que pasa en las oleadas. Es que. Si no la. Digamos. Hay enemigos. Que si no los matas. Desaparecen por el otro lado de la pantalla. Entonces hay que tener cuidado con eso. Como veis de lejos. Perdemos. Bastante precisión. Y daño. Porque. Se divina un montón de los disparos. Pero si nos acercamos. Pues reventamos. Vale. Ahí viene otro boss. Voy a mejorarme. Antes de que venga. Ah. Pero también puedo pillar esto. Ah. No me lo bloqueaba. En la astilla. O sea. Solo me lo bloqueaba. En el escudo ese. En concreto. Vale. Luego como veis. Tenemos como. Super mejoras. Que es pillando. Pillando dos habilidades en concreto. Que te las pone aquí abajo. Esta. 20 años. Va a ser a la iron. Explosión. Pero añade retroceso al arma. No me interesa esto. Voy a pillar lo de la puntería. Vale. Vale. Pues no gente. No sé. Estaba equivocado. No es con estos en concreto. Vale. No se te bloquea nada. O sea. Puedes pillarlo. Vamos a pillar los drones estos. Sin más. Esto me da igual. Esto para regenerar el escudo. Vamos a pillar lo de las ráfagas. A ver. No. Cagado. Bueno. A ver. Bueno. No es tanto. ¿No? Porque por lo que veo. Disparo una ráfaga. Pero en esa ráfaga. Que van. Van como. O sea. De cada disparo van tres. Entonces estoy disparando un huevo a la vez. Vale. Este boss. Digamos que hay varias formas de matarlo. Puedes matar en plan ofensivo. O defensivo. Le puedes disparar desde fuera. O te puedes meter dentro de él. Hay que tener cuidado. Porque te revienta. Puedes meter dentro de él. A pegarle a. ¿Veis que tiene como una cosa blanca aquí? Justo. Ahí. Lo que acaba de explotar. Pues eso. Si te metes dentro y le pegas. Le haces un bonus de daño. Y lo revienta súper rápido. Lo que pasa es que es un peligro ese boss. Porque si te metes dentro y tienes poco escudo. Te revienta. Básicamente. Te haces tranquilo. Y luego al ser tan grande. Sales por el otro lado de la pantalla también. A ver. Estos tienen un escudo. Por delante. A ver. No es tan. No sé. No está mal del todo lo de las rafas. Lo que pasa es que. Pide de velocidad de ataque al final. Este es el agujero negro que os comentaba. A ver. Vamos a pillar. Hombre. Ahora podemos pillar más proyectiles. ¿No? Porque como disparamos en ráfaga. Ah. Su puta madre. Como veis casi me mata. Si os fijáis. La vida. Casi me muero. Te quita prácticamente casi toda la vida y casi todo el escudo. Yo me voy a morir. Ay Dios. Va a quitar los números de daño. Porque como disparo tanto proyectil. Da un poco de asquete. Vale. Bueno. En verdad. Gracias a lo de la raza. Tenemos un montón de proyectiles. Luego encima hemos mejorado como un poco el apuntado. Digamos que ahora es como que tenemos un poco de aimbot en los proyectiles. Entonces los que van de lejos pegan más. O sea, digamos que se chocan más contra los enemigos. Contra los enemigos. Que pingaos. Se ha comido la lluvia. Espero. A ver. Que pito, que pito. No. Voy a pillar la torreta. Lo que pasa es que llega un punto que no ves una mierda entre mis proyectiles y los suyos. Llega un punto que no se ve una mierda y al final te acaban muriendo y no sabes ni por qué. Entonces pues. Es lo malo que tiene este juego. Como veis tengo varios drones alrededor mía. Que como no están mejorados lo único que hacen es. Hacen como de un. Disparon normalizos. Que hacen un poquito de daño. Y luego tengo una torreta. Que se va desplegando sola por ahí. Si os fijáis arriba a la izquierda. Sale el cooldown que tiene para apreciar la torreta y demás. Y la podría poner yo con las teclas. Pero lo tengo puesto para que se desplegue automáticamente. Porque me da pereza. La verdad. Bajar cadencia de tiro. No sé si me interesa. La verdad. Disparo cargado ni de coña. Vale. Esto. Que me buffa los escudos. La vida de los enemigos. Sale. Sale arriba. Encima de. De la puntuación. Es la barrita gris. Eso lo puedes poner. Lo puedes poner y quitar tú. Cuidado con este. Vale. El rayo ese que está tirando es una lanza. Vale. Que si te pega te revienta. Es como que te. Como si fuese un rayo láser. Vaya. Que te revienta a Melek. Este. Se me está liando un poco. Porque no puedo acercarme mucho. A pegarle. Porque me revienta. Encima ha salido un agujero negro. Por si acaso. Vale. Todo eso. Me da a mí. Que. No sé si desaparecen los bosses. La verdad. Yo creo que hasta que no los matan. No se va. Así que es verdad. Que podemos simplemente disparar desde lejos. Y llegar a un punto en el que se acabará muriendo. No tenemos por qué. Me muero. Me muero. Cuidado que me ha quitado el escudo. Vale. Adiós. A ver. Vamos a pillar mejora. Vale. Esto. Para que a mí me. Las acumulaciones estas que me dan de armadura. Al pegar disparos. Me regenere más rápido la vida del escudo. Yo te digo. Una vez te quitan el escudo. Hay que tener mucho cuidado. Porque la vida te la quitan muchísimo más rápido que el escudo. Lo que pasa es que con lo de dividir proyectiles cada vez que le pego un golpe a alguien. Esto es una fiesta. Porque es que no se ve una mierda. Tiro tanta mierda en pantalla que. Que me cuesta ver los disparos enemigos. A ver. Menos dispersión me da igual. Daño por explosión. Vamos a pillar daño por explosión. Luego si os estáis fijando. Hay como. Diferentes enemigos. Como veis hay enemigos que tienen escudos. Que hasta que no le rompes el escudo no le puedes hacer daño. Hay enemigos que tienen escudos por delante. Hay enemigos que tienes que pegarles por detrás. En concreto hay que tener cuidado con él. Hay que pegarle por detrás por ejemplo. Porque por delante tiene. Un super escudo. Que. De todas formas le haces daño. Le haces. Si que es verdad que le haces daño. Pero le hace muy poco daño. Y además. Es como que le cargas el disparo. Cuando le pegas por delante. Luego hay enemigos que van a por ti. A melee. Choquen contra ti. Al final los enemigos tienen como las mismas bonificaciones que tienes tú. Vaya. A ver. Eh. Vamos a pillar esto. Para que cuando no te dejan los drones o las torretas a uno de vida no se mueran de golpe. ¿Veis? Por ejemplo estos son un peligro. Que te pegan a melee y hacen bastante daño. ¿Qué pasa que es eso? Que cuando te empiezan a meter hostias a empujarte entre tus proyectiles y demás. Es un poco una fiesta porque cuesta encontrarte. Y ya si sales por el otro de la pantalla. Me encuentro. Capía la experiencia. Que bueno. Como veis la experiencia son los puntitos blancos que están por ahí. Que la verdad es que los pillas desde bastante lejos. Cosa como son. Los drones son infinitos. Duran hasta que los matas. O sea hasta que los matan. Y la torreza digamos que aguanta un tiempo. Como veis va recibiendo 5 de daño. Por segundo. Y cuando se queda sin vida pues se muere y aparece otra. Cuando rasgen las circulan. Cuando recibo un daño en los escudos es como que disparo un proyectil. Hacia ellos. Y encima. Me da más escudo así que bien. No estoy. ¿Dónde estoy? Si me puedo poner detrás. Ya os digo que está una cosa difícil. Tengo que tener cuidado que no tengo escudo ahora mismo. Bueno. Vale. Vale. Esto me da. Me da más daño en el proyectil central. Y en los externos. Siempre que no estén muy lejos unos de otros. Vale. Entonces como disparamos ráfagas están pegados. Así que esto me va a dar un montón. Bueno. Pues. Pues vaya mierda. Me acabo de liar. Porque me ha dado un montón de. Es que me ha quitado un montón de alcance ¿no? Algo que parece. Me da mi sensación. Me ha aumentado también el. Como la dispersión. No sé. Hay que intentar pillar algo que. Me reduzca la dispersión. Pero cuando le rompen las minas que tira. Parece esto. Yo que sé. Te la fallas tú. La hostia. Es complicado ¿eh? Matar a los que tienen escudo. Por el tema de que te tienes que poner detrás y. Cuesta bastante. O sea. Por el control de la nave. Porque como tienes inercia. Pues está complicada la cosa. Lo bueno es que cuando suelta minas. Si las matamos. Si las matamos cerca de él. También le. Como que le explotan a él. Venía full yolo ¿eh? A reventarse contra mí. Luego creo que te dan un reroll cada vez que matas a un boss. Me da la sensación. No sé. Subir de nivel. Al final tienes un montón de mejoras. Pero. Como pillas una mejora. Mala. Te puedes joder la run tú solo en verdad. Recibe daño. Cada vez que dispara. Ni coño. Esto es full agresivo. ¿Vale? Nos daría un bonus de la hostia. Pero es una troleada. Porque es que. Me voy a acabar muriendo si no me cuentan. Creo que voy a pillar. Voy a pillarle al aliado este. Que es como un dron pero. Más cheto. Y lo podemos mejorar para que. Para que disparen nuestros disparos. Entonces. Está OP. Básicamente. Además como veis dispara de 3 en 3. Directamente a nivel 1 el dron. Entonces ya os digo que es. Es la hostia. Que ha un montón. El bicho de mierda este. Vale. Cuidado que no tengo escudo. No quiero acercar mucho. Porque si me han visto me quita prácticamente todo el escudo. Que olvida esto. Es joder nivel. Para verlo. Vale. Podemos hacer. El dron este que he pillado. Lo puedo hacer guardián. Que me cura el resto de drones. Que en este caso no me interesa. Vale. Y luego pillamos. Podemos pillar esto. Es como que me aumenta la velocidad de. De construcción de la torreta. O si tengo minas. Pongo minas más rápido. Pero. Me da un poco igual. Creo que voy a pillar esto. Me bufa un poco. La nave. La defensa y demás. Me da un poco de defensa contra. Contra los kamikazes que vienen a pegarme melee. Y esa cosa. Hay que pegarle también por detrás. Ahí va. Lo que pasa es que hay que tener cuidado por eso. Por las llamitas esas que tiran. Queman. Y hacen bastante danos. Oleada 90. Vale. Ya queda poco para la 100. Ya te digo. Yo suelo dejarlo en la 100. Porque es como el último boss. Entonces realmente. Puede seguir avanzando. Pero no. Es como que tampoco aporta nada. Vaya. He llegado a hacer partidas. De una hora y media. Y aún así no he desbloqueado. ¿Cómo se llama? Como el último modo que tenías es con Gandalf. Entonces no sé cuántos puntos te han faltado. Además como veis. A la izquierda. Abajo a la izquierda. Te ponen el tiempo que llevas. Es como el modo speedrun. Te ponen el tiempo que llevas. Los bosses que han matado. Y en la. Y en el tiempo que los han matado. No sé yo. La verdad es que tengo ganas de que salga. Para que hagan el modo campaña. Y acaben ya de. Que sea como más sólido. Que sí que es verdad. Que tienes un montón de contenido. Y un montón de modificaciones. Puedes jugar de. De formas totalmente. A ver. Más escudo. Pero menos vida. Ni de coña. Potencia de escudo. Potencia de escudo. Más que nada porque. Sí que es verdad. Que una vez pruebas todas las naves. Es como que ya. O sea. Puedes jugar más. Pero. Pero para qué. ¿No? Sin más. Al principio es el último. Ya. Como su puta madre. Como veis. Me da en bestión ¿no? Cuando acabo de disparar. Entiendo yo. Bueno. Vale. Este es el sniper. Vale. Como veis. Tiene como. La marca esa. Básicamente es un disparo de sniper. Que quita bastante vida. Lo que pasa es que. Cuánto huevo. El cabrón esto. Voy a ponerme detrás. Pero no. No puedo del todo. A ver. Vamos a pillar. Menos dispersión en los proyectiles. Vale. Como veis. Cuando te atropellan. Es un tema. Porque es que te quitan el escudo súper rápido. De tres golpes te lo quitan. Te quitan el escudo. O sea. Me quita más. Me quita más escudo. Pegándome a él. Pegándome cabezazos. Que pegándome con su arma. El boss. Es curioso. Hay que me quitar el escudo. Cuidado ahora. Me va a matar. Me quita más escudo. Ay dios. Pero te he bloqueado cosas así. ¿Veis? Esto es lo que es tuyo. Que. Hay cosas que son un poco de kit de. Porque como veis. Aparte que los disparos prácticamente te los da todos. Los del sniper. Es como que no te da tiempo esquivarlos. Cuando se te ponen a embestirte. Es prácticamente imposible esquivarlos. A no ser que tengas una nave de velocidad de movimiento. Y luego es eso. Al salir por debajo de la pantalla. Es como que te pierdes visualmente. Y cuesta un montón encontrarse. De todas formas yo digo. Tipo como este era el último boss. Tampoco. Tampoco hay mucho drama. Esto es el progreso. Con principio soy nivel 42. Y por lo que veo. Parece que. Han ido metiendo alguna cosilla nueva para que bloquead. Esta es la puntuación. Como si fuese una. Una máquina recreativa. Es a ver. Puedes poner como las puntuaciones que has hecho. Esos 63.000. Mira. He llegado a ser 542.000. Y aún así no he desbloqueado a la cosa del candado esa. Por eso digo que no. No sé cuántos puntos te harán falta para desbloquear. La mierda esa la verdad. Así que nada gente. De momento vamos a dejarlo por aquí. Que yo te digo. Iré subiendo más vídeos con las diferentes. Naves y woods. Y no. Espero que eso es todo. Si os ha gustado ya sé. Dale like. Hasta la próxima.